Música Hubo un tiempo en que tú creíste Que tenías el mundo a tus pies Tanta gente en tus manos Sin nunca dudar de quién eres Seducir es tu gran adicción Si es llorando o riendo da igual Son así tus palabras Muerte lenta para un corazón El día llegará Que no encontrarás Ni siquiera un alma perdida El día llegará Que no encontrarás Ni siquiera un alma perdida Música Música A través de todos estos años La gente fue yendo y viniendo Pero nadie quiso quedarse Y esperar a morir del veneno He vivido muy bien sin ti Y la vida me enseñó Un alma perdida Música 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 Música